¡Ja, ja, ja! Brincomanía, dice. Nada, no me jodas. Bueno, ahora vamos a ver otra de la familia Galvez. ¡Uy, va, qué familia! El padre es el José María, ese no tiene ningún tipo de conciencia, ¿eh? Pues la conciencia es muy importante, amigos. En el caso de la corrupción, por ejemplo. Importantísima. Todo el mundo sabe que los seres humanos tenemos un angélico aquí encima de este hombro y un demonio encima de este otro. Pues los corruptos, no. Los corruptos tenemos un demonio aquí y otro demonio aquí. En mi caso este más malo aún que el del izquierdo. ¡Ja, ja, ja! Sí que ya ha dicho que tú eres peor. Bueno, el caso es que claro, a partir de ahí estás jodido. Porque te dice un demonio coge un millón de euros y te dice el otro coge más. Y claro, coges más. ¡Ja, ja, ja! Mira, el tontolaba este que se acaba de ir, por ejemplo. Se le acaba de cagar la cartera. ¿Qué hacemos? ¿La cogemos y se la devolvemos? ¿Eh? Mira este. Dice que una mierda. Pues nada. La cojo y pa' mí. Mira, vamos a ver... Vamos a ver la familia Galvez. ¡Jefe! Chaqui, una solífica. Estírate un poco, maño, que se te note que estás trabajando. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy guau! Tomá, ahora te la saco. ¡Venga! 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 ¡Venga!